La extensa Ruta 2 está bajo monitoreo. Con la llegada de las lluvias comienzan a presentarse algunas situaciones de riesgo como es la caída de material. Ya se reportaron los primeros eventos en la región Brunca. En la Ruta 2 hemos tenido en los últimos días afectaciones, principalmente en el sector de Repaso Real y Palmar Norte. Sin embargo, se han atendido en el menor tiempo posible y mantenemos la ruta monitoreada y además con bastante equipo cerca para poder atender cualquier eventualidad que se nos dé. El tramo de carretera que recorre el Cerro de la Muerte también provocó el desplazamiento de las cuadrillas. En ese caso no se trató de caída de material, sino de ramas por las fuertes lluvias y vientos que se presentan en esta zona. En el sector entre Pérez de Ledón y San José nos ha afectado un poco la caída de árboles. Sin embargo, hemos respondido en tiempo para poder darles salida a ese cantón tan bonito que tiene la zona sur. Esperamos que las afectaciones que se den en todo el sector Pacífico Sur no sean tan fuertes para este 2020. Sin embargo, como el Instituto Meteorológico nos ha venido preparando, va a haber una afectación importante de tormentas tropicales y algunos huracanes que van a pasar por la parte de la vertiente del Atlántico, en la cuenca del Atlántico, y algunos del Pacífico que esperamos que no afecten ninguna de las zonas que nosotros nos tocamos monitorear. La intención es atender en el menor tiempo posible cualquier situación de cierre de vías en una región que tiene dos carreteras, la Interamericana y la Ruta 34 conocida como la Costanera. Contratos con maquinaria y con la misma dirección de obras públicas para poder solventar en tiempo menor las aplicaciones que se den sobre las rutas nacionales. Esperamos también que las municipalidades se preparen, importante, que se preparen bastante, para que puedan atender las rutas cantonales y aquellas construcciones que están en este momento en proceso, no se vean afectadas, por ejemplo, el puente sobre el río General Viejo, esperamos que no se vea afectado por la crecida del río como se dio en los días pasados. El monitoreo de la zona es constante por parte de las autoridades del MOB. Igual, desde el MOB, desde la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres, monitoreamos de forma constante las rutas nacionales, de forma tal que podamos responder en tiempo menor cualquier afectación que se dé. En 2019, uno de los tramos que mayor complicaciones presentó fue el sector de la Hortensia, en la Ruta 2, en Pérez Celedón.